...de hacer la cancha, ¿no? Que nos pudo dar la vuelta mejor. Sí, pienso que nos faltó un poquito de adaptación. Sobre todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo cuando lo edificó. El profe se acostó y se pudo encontrar mejor el partido. De repente, uno que otro contragolpe no pudimos finiquitar. Pero bueno, es parte del fútbol con ciertos errores. Sin duda, un gran esfuerzo a través del equipo. Y reitero que ese es el camino que debemos seguir. ¿Tienes un personal que te has sentido con el profe Bocetichi? Bien, muy contento, muy agradecido, por supuesto. Realmente, para mí es un reto, para mí es una gran oportunidad. Y lo que estoy disfrutando es lo que te puedo decir.